entonces vamos con Héctor Rodríguez esa vez que vamos a hacer un pase hasta donde están los Juegos Olímpicos de Beijing buenas noches amables televidentes, estamos haciendo contacto con Beijing no se si tenemos ya la señal, si, no, tenemos problemas con Beijing o Beijing tiene problemas con nosotros, puede ser también estamos listos, si, ya está listo Héctor Rodríguez allá en Beijing así que adelante, Héctor Rodríguez un saludo de nuestro secretario un saludo de nuestra oficina esto es locura aquí en Beijing caramba hay que estar aquí para creerlo hay de todo y cuando digo de todo de todo pero bueno tenemos un pase al Béisbol Olímpico el choque entre Cuba y Sud Corea se han preparado por encima del banco de Sud Corea miles de Sud Coreanos caramba que han venido a apoyar a su equipo por encima del banco de Cuba más Sud Corea más Sud Coreanos más Sud Coreanos a mí solo me queda despedir entre la misión venga no no no